La gigante escala curiosidad se apoderó de mí desde la primera vez que vi el plato vacío y el vaso de agua a la derecha del plato de Alicia. Pero como eso sucedió cuando todavía no teníamos confianza, yo recién empezaba a trabajar en el colegio. Éramos apenas compañeros y no amigos. Como ahora, no me atreví a preguntarle nada. Un tiempo después, cuando comprendí que a ella no le molestaría mi curiosidad, me animé a preguntarle por qué siempre ponía junto a su comida un plato vacío y un vaso con agua. Alicia sonrió y me respondió con un tono misterioso que ya llegaría el momento apropiado para contármelo. El momento llegó hace poco, casi dos años después del día en que hice la pregunta cuando le conté que estaba escribiendo un libro sobre gigantes. Rodrigo era un chico inquieto, travieso y, sobre todo, muy imaginativo. Alicia hace una pausa. Siempre que cuenta una historia, sabe arreglarselas para incentivar la atención de sus oyentes y para mantenerla. Una nena aprovecha su silencio y se le acerca para pedirle que la deje ir a no sé qué parte. Permiso que Alicia le da con un gesto amable. Alicia es maestra y es además la madre de Rodrigo, el protagonista del cuento que está empezando a contar. Yo la escucho mientras ambos cuidamos el recreo. Yo también soy maestro. Era, como te decía, un chico bastante travieso, continúa Alicia. Muy divertido, sí, aunque claro, eso puede decirlo ahora, que Rodrigo tiene 25 años. Porque antes, cuando tenía que cuidarlo, te aseguro que no me parecía nada divertido. Había que tener 20 ojos con él porque, en cuanto te descuidabas, un instante, ¡zas! Se mandaba una macana, a veces de las peligrosas. Toca el timbre del final del recreo y ambos, y ambos. Alicia y yo nos dirigimos al lugar donde los chicos forman para entrar en las aulas. Yo la comprometo a seguir. Alicia le digo, me prometiste contarme una historia de gigantes. Y hasta ahora ni siquiera empezaste. Quédate tranquilo, Mario. Me calma con la misma gentil paciencia que empleas con sus alumnos. La historia de la gigantesca recién comienza. En el almuerzo te la termino de contar. Y al mediodía, como me había prometido, Alicia termina su historia. Una verdadera y, por cierto, bastante extraña historia de gigantes. Como me había anticipado por el patio del colegio, Rodrigo, cuando era muy chico, era tremendamente travieso. Y tenía, como si eso fuera poco, una imaginación desbordante. Cada vez que armaba algún lío, romper un adorno, algo de la vajilla, meter el gato en el daba ropas y otra travesura por el estilo. La culpa, invaliblemente, recaía en la gigantesca, como él llamaba a su amiga imaginaria. Todo el mundo sabe que los chicos chiquitos, Rodrigo, tenía tres años y medio cuando ocurrió esta historia. Suelen tener amigos invisibles que para ellos son tan grandes como sus propios padres. La diferencia con Rodrigo era que él tenía una amiga, una giganta, una figantesca enorme, como decía en su media lengua. La había sacado uno de los cuentos árabes, así que en la familia todos suponían que la famosa figantesca se vestía con las escasas ropas de una dolisca y era tan hermosa como grandota. Hay que tener que aclarar este punto que la figantesca no solo estaba presente cuando Rodrigo hacía algún lío, más bien todo lo contrario. La figantesca era una amiga de tiempo completo, una amiga que estaba presente prácticamente siempre y que a pesar de su invisibilidad era muy fácil de detectar, pues cuando ella llegaba a Rodrigo caminaba con el cuello torcido y mirando hacia arriba y hablaba al principio de la charla a los puros gritos, como le haría alguien que se dirigiera a una amiga subida a la copa de un árbol. Hasta que un rato después, seguramente cuando el más pequeño de los dos amigos empezaba a dolarle el cuello, la figantesca se agachaba y Rodrigo podía versar sin tener que mirar hacia arriba ni gritar desaforadamente. Además, esta es otra cosa que merece aclararse. La figantesca participaba como amigo inseparable y miembra de la familia, que eran dos actividades más, ambas importantísimas. Las comidas familiares, en las que siempre había un plato de ácido y un vaso de agua junto al asiento de Rodrigo, y las tardes del jardín, en las que la señorita Analia y los demás chicos de la salita de tres se habían acostumbrado a la presencia invisible, pero constante de la norma mía imaginaria y justamente fue en el jardín del infante, para ser más precisos a la salida, cuando sucedió la historia que Alicia me contó, para que incluyera entre mis cuentas de los gigantes. Como quedó, dicho Rodrigo era muy travieso, y su madre debía tener mil precauciones para evitar problemas, o pedir, aunque a veces, lamentablemente, no alcanzaba ni siquiera con las mil precauciones. El día en que sucedió lo más importante de esta historia, a la salida del jardín, la señorita Analia quiso hablar con Alicia unos instantes acerca de una travesura que había hecho Rodrigo. Alicia, un poco enojada, le dijo a su hijo que la esperara sin moverse de donde estaba, apenas a unos dos o tres metros de ella. Rodrigo, que sabía que lo esperaba un reto, se puso a patear una pelota contra la pared malhumorada. Al tercer pelotazo empezó a aburrirse, así que invitó a su amiga la giganta a ponerse de arquera y pateó con todas sus fuerzas. La pelota rebotó en los ladrillos, la fiantesca, y evidentemente no había podido atajar el tiro. Y pasó por encima de la cabeza de Rodrigo rumbo a la calle. Sin hacer caso a la prohibición de bajar solo de la vereda, Rodrigo corrió tras la pelota y pisó muy decidido el asfalto prohibido. Ahí nomás, a tres o cuatro metros, de él estaba la pelota. Y Rodrigo no dudó en recorrer esa pequeña distancia. Lo que él no sabía era que también a unos pocos metros estaban las ruedas de un auto que acababa de doblar la esquina y se dirigía derecho a atropellarlo. Y como no lo sabía, cuando los gritos de Alicia y de la maestra llegaron a sus oídos, ya era tarde. El instante falta había llegado y las dos mujeres vieron cómo Rodrigo se elevaba en el aire y desaparecía de sus vistas. Frente a sus ojos solo quedaba el auto y en su cabeza como una pequeña película de terror. Retumba en el chirrido de los frenos y los gritos de las otras madres. Alicia corrió como nunca en su vida, esperando ver a unos cuantos metros el cuerpo de su hijo. Y ahí lo vio, a unos cinco o seis pasos, pálido por el susto, temblando, aunque con la ropa desgarrada, pero sin un solo rasguño. Alicia lo abrazó y ambos lloraron, por la emoción y por el miedo. El conductor del auto se acercó entonces y dijo lo que después repetirían todos los testigos del prodigio. Salió volando como si algo lo agarrara de los hombros y lo levantara. Fue un milagro. Fue su ángel de la guarda. Sí, respondió Alicia, todavía con los ojos llorosos. Fue su ángel, la figantesca. Alicia terminó de contar el cuento en la mesa del bar, donde muchas veces almorzábamos juntos. Miró a su lado y me señaló el plato vacío y el vaso con agua. ¿Te das cuenta de por qué siempre tengo el plato y el vaso a mi lado? Mario, Rodrigo, ya ni se acuerda de la historia. Es más, a los seis años, cuando empezó la escuela a la figantesca, dejó de visitarlo un día. Un día se fue tal como había venido, sin avisar a nadie y nunca más había que Rodrigo mirara para arriba y hablara a los gritos con ella. Pero yo seguí siempre brindándole este pequeño homenaje y siempre lo voy a hacer. Es lo mínimo que la figantesca se merece. Yo la miré y me di cuenta que mi amiga estaba un poco emocionada. Levanté mi copa y le brindé con ella por la figantesca. La giganta no tan imaginaria. Gracias. Gracias.